Señor nuestro Dios, ¡qué admirable! Es tu nombre en toda la tierra, Señor nuestro Dios, ¡qué admirable! Es tu nombre en toda la tierra, al ver el cielo obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, ¡qué admirable! Es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, ¡qué admirable! Es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuánto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, ¡qué admirable! Es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, ¡qué admirable! Señor nuestro Dios, ¡qué admirable! Es tu nombre en toda la tierra. Muy buenas noches, queridos estudiantes de formación permanente. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro del módulo que estamos reflexionando, Opción Fundamental por los Pobres. Para recordar que este módulo lo vamos a ver durante todo el año. Entonces, son 16 temas, del 1 al 8, vamos a verlos entre marzo, abril y mayo. En mayo les estaremos compartiendo la evaluación para que la desarrollen. No sin antes desarrollar cada una de las actividades propuestas en cada tema. Hoy vamos a estar atentos al tema 4 y 5. El padre Ricardo les envía un saludo muy fraterno por otra actividad pastoral que está desarrollando. Se le dificulta conectarse, pero nos comparte una grabación profundizando estos dos temas, el tema 4 y el tema 5. Entonces, los invito a estar atentos al finalizar. De pronto, si tienen algunas preguntas, las tomaremos en cuenta para que él nos las responda dentro de 15 días. O si alguien tenga la posibilidad de contestar, inmediatamente se dará la respuesta. Entonces, vamos a escuchar atentamente el mensaje que nos comparte el padre Ricardo Lache, Vicario General y Delegado de la Promoción Humana. Dichoso el que cuida del pobre. Cordial saludo para todos. Estamos en nuestro proceso de la formación permanente en este tema tan importante para todos nosotros. No solamente en este año que estamos dedicando nuestra acción pastoral de manera privilegiada para con los pobres. En esta opción fundamental por los pobres, sino que ha de ser una tarea permanente. Nuestro amado señor de diferentes formas nos ha mostrado su interés en el pobre. Y ha de ser nuestra tarea precisamente acompañarlos. En el día de hoy vamos a compartir los temas cuatro y cinco. Y les recordamos la tarea importante de estudiarlos. Recordamos, ahí está la capilla, aquí también se la presento. Vamos entonces, con la ayuda de Dios, a iniciar. Amado Dios, tú que creaste todas las cosas y nos diste a Jesús como alimento espiritual. Que nadie falte lo necesario para vivir. Amén. En este cuarto tema, Dios creó todo para todos. Se sugiere de entradita que hayamos orado, interiorizado y asimilado los temas anteriores. El tema uno, dos, tres, los mismos sentimientos de Cristo, Jesús, el pobre de Nazaret, y Jesús y los pobres. Será como la base necesaria para dar este paso. Dios creó todo para todos. Es necesario empezar mostrando que Jesús es el rostro del Padre. Que Jesús es como el pregonero, el catequista del Padre. Aquel que pregona, aquel que anuncia la vida del Padre. Aquel que nos ofrece poder tener esa misma vida del Padre. Jesús es el misionero. Él es el enviado del Padre. Luego, tendremos que concentrar nuestra atención en ver cómo en la voluntad de este Padre Eterno, siempre ha estado que todos los bienes de la creación estén al servicio de todos, para el beneficio de todos. Que podamos nosotros plantearnos también la pregunta, porque en los tiempos actuales esto no lo vemos como mucho. Es frecuente en muchos de los ambientes sociales que a muchos les falte casi todo y pocos no les falte nada. Diciéndolo de otra manera que muchos lo tengan casi todo y a los otros no tengan casi nada. Y sí, entonces la pregunta es, ¿por qué si Dios nuestro Señor ofrece todos los bienes para todas las personas, para todos los seres humanos? ¿Qué es lo que ha sucedido en ese ambiente y ojalá que nuestra reflexión nos ayude a encontrar respuestas para eso? Dios ha creado todas las cosas y las formó como en el paraíso, donde todo estaba perfectamente hecho. Donde Dios se deleita en la creación, cuando Él va creando cada uno de los elementos de este hermoso cosmos, cada vez que va creando alguno de los componentes de la creación, Dios se deleita en la creación. Lo ve y dice, está bien hecho, está bien, ha quedado bien. Y eso que ha sido creado absolutamente para todos, para albergar a todos, se le ofrece de una manera particular al varón y a la mujer. Después de que Dios nuestro Señor ha creado todo y dice, y vio Dios todo lo que había hecho y todo estaba bien. Bien, Jesús nos muestra ese rostro amoroso del Padre en la felicidad de la creación. Finalmente, el Padre Eterno decide poner en ese paraíso perfecto a la obra más grande. Algo le hacía falta. En medio de toda esa perfección, algo le hace falta. Y Dios crea al ser humano. Y a este ser humano, que lo creó también, de una forma perfecta, para vivir en ese cosmos perfecto, en ese paraíso lleno de abstención, donde no faltan cosas, donde todo lo contrario, sobran cosas. Donde la única condición fue, puedes comer de todos los frutos, menos de uno. Miremos entonces, como nuestro Señor pone al ser humano en esta realidad de paraíso, para que puedan ellos disfrutar de todo. Y es siempre un lenguaje muy hermoso el que nos presenta esta primera experiencia del ser humano, donde Dios nuestro Señor habla cara a cara con el ser humano, donde son amigos, donde es frecuente el encuentro del ser humano con Dios y el encuentro de Dios con el ser humano. Es una realidad muy bonita, porque Dios lo crea, pero se lo coloca para que lo disfrute. No es como de pronto esto que tenemos en nuestra patria cada uno, donde podemos ver el paraíso, podemos decir, qué bonito, qué bonito, qué bonito, pero no lo puedo yo tocar, no lo puedo yo disfrutar, no puedo recibir el olor de la creación, no sentir la frescura del agua, no puedo escuchar la hermosa voz de las aves, de toda la creación, no. No, sino que Dios lo crea todo, pero pone al ser humano para que lo disfrute, para que se pueda deleitar en todo eso. Contemplamos entonces esa realidad completa. Pero surge entonces una situación. Dios ha creado todo para todo. ¿Por qué a lo largo de la historia surge la pobreza? ¿Por qué la pobreza? Si vemos nosotros esta realidad acá, de abundancia, de prosperidad, y ofrecida para todos los seres humanos en la persona de Adán y de Eva, ¿por qué aparece la pobreza? Y tenemos que concluir necesariamente que no es que Dios sea mezquino, o que Dios diga, este para aquí y este para acá. Como esa canción, bueno, de pronto se acordarán ustedes el título, yo no mucho, pero dice, dice, oye, me Diosito santo, tú que de arimética nada sabías, porque a unos diste mucho y a otros no nos diste nada. Fíjese que es una canción del folclor colombiano, pero nos presenta un sentimiento de la comunidad, nos presenta un raciocinio, como si Dios a unos los mandara a padecer la pobreza y a otros a padecer la riqueza, porque también se sufre. Miremos entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque Dios es un Padre que se ocupa de todos, y como buen Padre, no quiere que ninguno de sus hijos quede excluido, o al margen de esa gran mesa de amor, de esa mesa de caridad. Todo el recorrido de la fe a lo largo de la historia nos permite contemplar a Dios que es sensible, que se conmueve ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la pobreza, y no solamente se conmueve interiormente, sino que actúa. Dios que da de comer, Dios que ofrece, la gran bendición para todos. Entonces, hay una lucha constante, como en el presente, para que no hayan excluido. Para invitar a que todos sean invitados, y grandes experiencias de los profetas irán convocando a una mesa común, donde no haya hambre para nadie, donde todos puedan hartarse, donde el vientre pueda quedar satisfecho, donde todos puedan tener un lugar digno donde vivir. Por eso, esta parte bíblica de nuestro capítulo cuarto, nos invita a contemplar un Dios que toma la iniciativa en favor de los pobres. La iglesia está llamada a tener esos mismos sentimientos que Cristo Jesús nos ha mostrado del Padre. Si nosotros somos hijos en el Hijo, nosotros debemos reflejar las obras del Padre. Debemos ocuparnos por el bien del pobre. No podemos quedarnos cruzados de brazos. No podemos sencillamente cerrar nuestros ojos o distraer nuestras orejas. Bueno, nuestros oídos, dirían otros. Bueno, no escuchar. Quiero decir, no escuchar. Para no escuchar el clamor del pobre. En mi caso dirían que uno no puede hacerse el pendejo, sino que hay necesariamente que actuar. Y la manera de actuar es como el Padre nos ha revelado en el Hijo ese amor por todos, los enfermos, los pobres. Pudiéramos nosotros aquí tener como una especie de enlace y mirar en qué momento se fracciona todo. Y en mi manera de pensar, todo surge en la envidia. Miren ustedes el pecado de estos dos hermanos Caín y Abel. Dios los ha bendecido a los dos. Ambos tienen prosperidad en sus trabajos. Ambos tienen esa gran bendición. ¿Dónde estuvo el punto? Que el uno ofrecía lo mejor de todos sus trabajos. El otro, pues no lo peor, pero tampoco lo mejor. ofrecía, sí, casi diría, tacañamente, mezquinamente, tal vez pensando, ¿y para qué le doy a Dios si Dios no necesita nada? Pues Dios no necesita nada, pero ciertamente no necesita nada, pero es el detalle. es como cuando nosotros le tenemos un regalo al papá o a la mamá en este momento. Mi madre en este momento, y espero que todos los que aún tenemos nuestra mamá, nuestro papá, pues, ¿qué les podemos dar nosotros? Nos dieron la vida, nos acompañan siempre, ¿qué les podemos dar? que no lo tengan. Pero es el detalle, es tener ese, 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 como ese gesto de reconocer ese amor, de reconocer la grandeza, de, de podernos deleitar en su amor, de poder sentir agrado, en postrarnos delante de él, y decirle, oh Señor, cuánto te amo, cuánto te amo Señor, gracias por ser mi padre, gracias por cuidarme, gracias por tantas bendiciones, y en retorno, te ofrezco lo mejor, ellos le ofrecieron cosas, los mejores ganados, algo de las cosechas. Bueno, ver, pasemos a nuestro tema, eh, quinto, y es el Dios, creador de todo, y los patriarcas, es el tema cinco de nuestra cartilla, el Dios, creador de todo, y los patriarcas. Para este tema, después de, de esa terrible tragedia del pecado, no solamente este último pecado de Caín y Abel, sino el pecado de Adán y de Eva, donde ellos deciden alejarse como, como de ese don de Dios, nuestro Señor, en medio de esa desobediencia que ellos tienen, es darle como la espalda, para querer ellos hacer lo suyo. Bien está ese, ese reflejo del fruto prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde ahora, el ser humano decide, por su propio impulso, que es bueno y que es malo, y ya sabemos las consecuencias, porque casi nunca le salió como se esperaba. Entonces, en medio de toda esa tragedia del pecado, Dios toma la iniciativa para ofrecerle nuevamente su bendición al ser humano. No es el ser humano el que busca a Dios. Estamos hablando de los patriarcas, que los podemos reconocer con tres nombres importantes. Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas del pueblo de Israel. los tres patriarcas que darán origen al pueblo de Dios. Por eso, de hecho, esa, esa experiencia de Dios al buscar a Abraham, cuando lo empieza a buscar a él para hacer cosas nuevas, para empezar una historia nueva, para devolver esas bendiciones del paraíso, que Adán y Eva habían perdido, que ellos puedan, de una manera libre, aceptar el amor de Dios, y buscar precisamente esas bendiciones en Dios nuestro Señor. Así, hermanos, el pecado resulta funesto para la historia. El pecado rompe esa estrecha relación que tenía Dios con esa pareja humana de Adán y Eva, es de recordar que después del pecado, en vez de ellos buscar a Dios como lo hacían siempre, ahora se esconden. Ahora no le dan la cara, le dan la espalda, y se agazapan, y se esconden, tienen miedo, pero Dios es quien los llama, Dios es quien toma la iniciativa. En esta experiencia de los patriarcas, nos proponen considerar a los patriarcas como aquella semilla, aquel origen, aquel fundamento primero de un nuevo pueblo, de una generación nueva, de algo nuevo, es considerar los comienzos de una nueva familia, que para nosotros es la familia del pueblo de Dios. Ahora Dios espera y propone a los patriarcas, a Adán, Isaac y Jacob, caminar en fidelidad, lo que él les propone desde Abraham, y a través de él, a su hija Ad, y a través de Isaac, a su hijo Jacob, y a través de Jacob, a las doce tribus, a sus doce hijos, donde Dios nuestro Señor les propone un pacto de amor, un pacto que exige fidelidad. Él les ofrece entonces, una tierra nueva, pero una tierra a la manera del paraíso, una tierra que emana leche y miel, una tierra de bendición, pero ¿qué tienen que hacer ellos? Dios, empezando por Abraham, tiene que dejarlo viejo, y optar por una vida nueva, por algo nuevo. Esa tierra nueva, que a pesar de que Abraham ha sido muy bendecido, porque tiene muchas cosas, tiene grandes ganados, tiene muchos bienes considerados para ese tiempo, nuestro Señor le ofrece algo nuevo, y ese algo nuevo es la bendición en su familia. Tendrás una descendencia. Viene la gran promesa de Dios nuestro Señor, pero se le pide que sea fiel, que crea en las promesas de Dios, que no se desespere ante la llegada oportuna, porque las bendiciones de Dios siempre son oportunas. Dios nunca se tarda. Ese hecho de que la bendición se demora, pero llega, no, las bendiciones de Dios nunca tardan. Dios llega. Es oportuno. Es justo. Si los patriarcas son fieles, ellos van a experimentar en sus vidas, y en la vida de sus generaciones, las generaciones que vienen de ahí, van a experimentar esas bendiciones de Dios. De ahí que sea tan importante, esa respuesta que dieron esos primeros padres, ese sí que le dieron a Dios, ese dejarlo viejo, para empezar lo nuevo. ¿De qué se tratan entonces las bendiciones que Dios les promete a ellos? Nos lo resume el libro en tres bendiciones. La primera, las tierras. Les daré una tierra. El pecado los había marginado, los había expulsado del paraíso, pero ahora pueden volver a una tierra nueva, a una tierra de bendición, y podrán poder, y podrán, perdón, contemplar nuevamente a Dios, cara a cara, sentir su amor, sentir su presencia, sentir su protección. es una tierra de bendición, es la tierra que Dios les ha dado a ellos. Es una tierra donde Dios mostrará su fidelidad por su pueblo. La segunda bendición que les ofrece Dios, teniendo esta fórmula de la alianza, yo seré tu Dios, y ustedes serán mi pueblo, la segunda bendición que Dios le promete, desde Abraham, son los ganados. esos ganados que le permitirán a ellos tener todo lo necesario. El autor de este libro que nos ha invitado a contemplar y a orar en estos misterios, mire cómo nos ofrece y dice, al ofrecerle los ganados, les ofrecer la carne, alimento, su leche, bebida, es la bebida para calmar la sed, y también, en sus pieles, el bebido. Al darle abundancia de estos animales, esa abundancia de ellos es asegurarles, que no tendrán hambre, que no tendrán sed, y que no padecerán de frío, porque con sus pieles, podrán proteger de las inclemencias del tiempo. Dios se muestra así, como un padre amoroso, que todo lo tiene bien pensado, que dispone de todo, que tiene como todo el tema organizado, solamente para que sus hijos, lo disfruten. Y la tercera bendición que Dios le ofrece, a los padres, empezando por nuestro padre Abraham, es, y es que la familia, había quedado terriblemente herida, la familia quedó herida, en el pecado en el paraíso, no solamente el crimen de Caín con Abel, sino esa desconfianza terrible, que se suscita, entre la primera pareja humana, recuerden ustedes, que Adán empieza a echarle la culpa a Eva, el Adán se hace a su lado y dice, esa señora que usted metió en mi casa, esa señora me dio, yo comí, fíjense que acá hay un rompimiento, acá ya no es esa frase hermosísima de Adán, cuando vio por primera vez a la mujer y dijo, esta, así es huesos de mis huesos, y carne de mi carne, se llamará Isha, se llamará Elia, se llamará Eva, porque de Adán ha sido tomada, Isha es Adán, Isha es Eva, es muy hermoso, pero será un tema bíblico, que no nos corresponde ahora, pero sí, sí ver cómo, cómo el pecado causa ese rompimiento, causa esa separación, y tendríamos nosotros un momento oportuno, estando en oración, que nosotros nos preguntemos, oye, ¿por qué se separan las familias? ¿Cuál es la causa de que se separen las familias, de que los hijos vayan en contra de los padres, que el papá esté en contra de la mamá? Y puede uno ir mirando estos orígenes, porque necesariamente surgen en un pecado, en esa falta de cumplimiento a la fidelidad, en un misterio de amor. Ahora entonces, ya después de dejar un poquito, como los patriarcas, dejan algo viejo, para optar por lo nuevo, entonces, ahora en este llamado, nuestro Señor renueva la promesa, que le había hecho al ser humano, y a la familia. Esa promesa que le hizo Adán y Eva, de llenar la tierra, ahora se la retoma, y le, como que le, le renueva su compromiso, a los patriarcas. Les dice Dios, les dará hijos en abundancia, de tal manera que serán incontables, como las estrellas del cielo, y como las arenas de las playas marinas. Es una promesa de vida, y si es claro, es una vida que no se acaba, porque es una vida que pasa de hijos, a los otros hijos, a los otros hijos, a los otros hijos. Se requiere, por lo tanto, esa obediencia a Dios. Hay que romper, esa desobediencia original, de Adán y Eva. Es el reto, que nuestro Señor pone, a los patriarcas. Sean obedientes, sean fieles. Su merced acepta, una bendición, sea fiel, en ese amor, que le ha garantizado, esas bendiciones. El primer requisito, que formula Dios, a los patriarcas, para entrar en esa vida nueva, es pasar, dejar eso viejo, para entrar en algo nuevo. Así se les pide, confiar en Dios, pues Dios estará con ellos, y los bendecirá abundantemente. Ese es el pacto. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Dios no falla. Esta alianza, no es de ninguna manera, una carga para los patriarcas. Esta alianza, es una prueba, una manifestación, del amor de Dios. La iglesia, es decir, ustedes y yo, estamos llamados, a vivir la experiencia, de los patriarcas, en los tiempos, la iglesia, a cada uno de nosotros, debe corresponder, a esta petición, de Dios nuestro Señor, de vivir, en el amor. es un pacto de amor. Ser fieles a ese pacto de amor. Y Dios ha prometido, dar a esas tierras, ganados, y familia. Me viene ahora a la memoria, esa experiencia de Jesús, cuando, cuando le dicen, nosotros lo dejamos todo, ¿qué nos toca? Dicen, no, es que van a tener, cien veces más, de todo, nos van a tener, en abundancia, pero lo importante, es tener la abundancia, del amor, ser fiel, evitar el egoísmo, evitar todo. Nos corresponde, pues, a cada creyente, ser testigos, ser ese eco, ser ese, esa voz, que resuena, en todo lado, proponiendo, nuevamente, las promesas, de Dios. Es un regalo, muy grande, el que nos ofrece, la iglesia, en estos dos temas, que nosotros podamos, contemplar, un amor, que se nos ofrece, que se nos pueda ofrecer, un amor, grande, para todos. Yo termino, con un apunte, hace, algunos años, ya bastantes, es que el tiempo, no pasa, solito, nos va dejando, bastantes experiencias, me pusieron, a hacer un trabajo, en la diócesis, acerca de la fidelidad, debía hacer una reflexión, acerca de la fidelidad, y decidí, buscar en la Biblia, empezar con eso, y la verdad, no encontré, que el ser humano, haya sido fiel, hasta Adán, metió las patas, Adán, Cainabel, pero Dios, siempre ha sido fiel, a sus promesas, y ese es nuestro esperanza. Entonces, mucho ánimo, queridos hermanos, que les rinda, en la reflexión, de estos dos capítulos, y con un gran amor a Dios, los invito, a avanzar, en este estudio, muchas gracias, por su paciencia, y Dios los bendiga. gracias, padre. Bueno, para aprovechar estos minutos, me gustaría, que me compartieran, cómo les fue, con el repaso, de la página 31, tenemos, un crucigrama, entonces, el punto A, dice, ¿quién me ayuda a comprometerme, con los sentimientos de Dios, en favor de los pobres? Jesús. Muy bien, señora Flor, B, la obra creadora de Dios, no es solamente, para unos cuantos, y unos pocos, es para, todos, bien, C, mientras unos cuantos, pocos, lo tienen absolutamente todo, otros muchos, miles y millones, se mueren de, hambre, muy bien, hambre, muy bien, de la parroquia, de la capilla, la D, Dios es, paciente, paciente, muy bien, la E, Dios es, compasivo, compasivo, la F, son los, pobres, los amigos de Dios, el punto G, la, iglesia, la iglesia, llamada a tener, los mismos sentimientos, de Cristo, muy bien, muchas felicitaciones, porque muy juiciosos, ahora, el del tema 5, era una sopa, de letras, a ver si nos alcanza el tiempo, si cuatro minutos, entonces, vamos a iniciar, de arriba, hacia abajo, la primera palabra, que encontramos fue, patriarcas, patriarcas, de manera vertical, patriarcas, y sigue, promesa, promesa, sigue, Isaac, muy bien, sigue, Dios, Dios, perfecto, hasta ahí, hay alguno, que pronto no las tenga, bueno, bueno, seguimos, después de Dios, que otra palabra, encontramos, pacto, 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 bien, y la siguiente palabra, fidelidad, Abraham, Abraham, después de pacto, encontramos, alianza, alianza, después de pacto, encontramos alianza, enseguida, Abraham, enseguida, fidelidad, que es la última, bajando, fidelidad, y la última palabra, paraíso, 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 paraíso y bendición, ahora, horizontal, tierra, la primera, ¿cuál es? tierra, tierras, y sigue, ¿cuál es la que sigue? creación, la siguiente, ganados, bien, la siguiente, amor, la siguiente, iglesia, bien, pueblo, 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 muy bien, familia, antes de familia, encontramos, alegría, que está, alegría, alegría, y sigue, y las dos últimas, obediencia, obediencia, y bendición, obediencia, y bendición, muy bien, perfecto, esto nos indica, que están, muy juiciosos, desarrollando, sus, sus, sus actividades, nos alegra, este módulo, es, es sencillo, pero el señor obispo, con mucho cariño, lo ha desarrollado, para que, pues, profundicemos, con este tema, tan importante, los escucho, o padre, Eovaldo, su merced, quiere intervenir, buenas noches, para todos, felicitarlos, Dios les bendiga, siempre, para, darles la bendición, que el señor, esté con ustedes, que nuestro amado Dios, creador de todas las cosas, que nos nombró, administradores, para que realicemos, sobre cada uno de ustedes, y la bendición, de Dios Todopoderoso, padre, hijo, y espíritu santo, descienda, sobre ustedes, y permanezcan, para siempre, amén, la tarea, que Dios les bendiga, y que sigan, así de juiciosos, que el señor, les conceda, una feliz noche, gracias padre, muchas gracias, muy amables, yo les encuentro, 25 de abril, 7 de la noche, tema número 6, solamente el tema 6, buena noche, Dios los bendiga, chao, chao, gracias, chao, no, solo el 6, solo el 6, solo el 6, bueno, gracias, gracias Jenny, muy amable, que tengan buena noche, que tengan buena noche, chao Jenny, que pasen buena noche, muchas gracias, emociones,